de la semana pasada. Buena parte de la semana con ese contraste evidente, la temperatura mínima a la máxima, hay que considerar todo este panorama y al menos si salimos sembrano de casa, ese suéter, esta chamarra todavía es necesaria, pues tenemos bajas temperaturas, el ambiente sigue siendo frío solo por la mañana, incluso seguimos en invierno, pero por la tarde nos olvidamos por completo de esto y es que las altas presiones juegan un papel importante en el centro del país, también hacia el occidente, en el noreste y en el sur, importante. Va a ser un especial hincapié en este contraste en las temperaturas que ya lo veníamos haciendo, pero ahora con mayor razón, esta tarde 30 a 31 grados como máxima, cielo soleado, el ambiente hasta moderadamente caluroso y a por la noche 19 grados y despejado, tiempo fresco, prácticamente todas las estaciones del año en un solo día, martes, miércoles, jueves, la constante, este cielo soleado con 9 a 10 grados como mínima, ojo, la máxima aumenta rapidísimo, esperando 29 a 30 grados, la lluvia sigue descartada, las precipitaciones, pues no son relevantes en todo el estado, tampoco en Vallarta, mínima de 18, máxima de 28 grados, cielo soleado, el martes y el miércoles 28 a 29 grados como máxima, seguimos con este abundante sol que se extiende en Aguascalientes, en León, San Juan de los Lagos, soleado a parcialmente soleado con 28 a 29 grados como máxima, en Ciudad Guzmán, Colima, Tepatitlán, 27 a 34 grados y hasta caluroso. Hasta aquí mi reporte del premio Chico del Tiempo, que sigan pasando una excelente mañana.